hola a todos qué tal está llegando y bienvenido viento viento increíble que tenía otro tipo de mantis impresionante preciosas de la familia aquí nerviosa está aquí mirándome y esto suele habitarse en los olivos árboles de aquí tipo del sur de cádiz de andalucía amigos esto es la fauna ibérica españa y es brutal y aniquila con el tamaño que tiene las moscas los saltamontes las cucarachas eliminan a todo lo que hay brutal 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 y os la recomiendo que cuando la veáis la deje libre siempre tiene la intimidación de hacer el son del viento el viento se merece de una manera o de otra es precioso el animal este tiene el instinto un depredor nato tiran insectos tiran hormigas tiran moscas seguimos lo mismo bueno hay que dejarla vivir hay que echar insecticida no asustaron y nada que es un efecto beneficioso y yo lo recomiendo amigos cuando la veáis la deje tranquila bueno venga vamos a soltar en el olivo para que ella viva bueno amigos está haciendo todo espero que os guste el vídeo espero que os molidos divirtan grandullones y bienvenido a mi canal ir a derrame ya sabéis a darle like y a unir os a a mi canal y se camufla literalmente y metida y bueno amigos pues aquí hemos llegado adiós a mi canal y bueno y bueno y bueno Gracias.